Estamos con Nahuel Segovia, concejal. Gracias primero por los minutos que nos vas a dar. No hay ningún problema. Hoy se habla de un año intenso ¿no? porque tienen las emisiones y Tu Sen Go tiene o está pasando un momento importante ¿no? pero también con muchos problemas que por ahí el vecino busca respuestas o quiere respuestas de parte del consejo, de parte de los concejales, el tema de seguridad, las cámaras, ya nos vamos a hablar de un tema grave que pasó hace unos días en un boricho, pero por el tema de seguridad más que nada, uno ve ¿no? en la televisión, hablando con colegas, esta zona es segura, esta zona si es segura, se hace, no sé si una especie de mapa del delito, de alguna manera de Tu Sen Go. Mira, lo que tenemos para decir de Tu Sen Go es, el delito de Tu Sen Go existe como en todo el conurbano, existe una modalidad si se quiere por ahí menos violenta con respecto a otros distritos con los que nosotros podemos, podemos ver siempre, nosotros podemos ver, bueno, casos de secuestros extorsivos, Lanús es un lugar muy complejo de la provincia de Buenos Aires o San Martín, 3 de febrero, son lugares muy complejos, en Tu Sen Go lo que se está dando es una modalidad del delito que tiene que ver con el motochorro, ¿sí? son motos que avanzan, encaran a uno, roban, se van y se van, digamos, escapan. La verdad que ayer, mira, ayer fue la sesión inaugural del inicio de sesiones del Consejo Liberante y habló el intendente como dos horas y una de las cosas que tocó de la inseguridad fue que había repartido el distrito en 11 cuadrículas si mal no me equivoco. El problema que tenemos nosotros con las cuadrículas es que la policía no las hace, no hace los recorridos que debiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las quejas de los vecinos que nos, obviamente, nos dicen a nosotros, los concejales, somos sus representantes, que nos dicen, mira, el patrullero en vez de estar cumpliendo la cuadrícula va y se pone a tomar mate en un comercio o va a tal lugar y se echa a dormir ahí. Cuando se va a tomar mate en un comercio, el comerciante en esto tiene que tener alguna lógica porque el comerciante se siente más seguro con el policía tomando mate ahí, pero está dejando inseguro a todos sus vecinos. El policía tiene que tener un sentido de responsabilidad también que tiene que cumplir con la tarea que se le encomienda. Igual el policía que se acuesta a dormir, pero sabemos que hay una sobrecarga horaria con los policías. Nosotros sabemos que a veces tiene que cumplir horas de más y son gente cansada. Ahora, la responsabilidad, lamentablemente, del policía es cumplir sus cuadrículas y sus recorridos. Si no lo hacen, porque están cansados, que no vayan a trabajar ese día, que descansen en la casa. Pero nosotros, la verdad que no podemos tener esta clase de problemas. ¿Qué respuesta nosotros vemos? Ayer el intendente habló de la policía comunitaria, policía que no va a ser una policía totalmente manejada por el municipio, sino más bien fue pensada por el señor Granados como un apéndice de la policía bonaerense. Nosotros pensamos que gran parte del problema que nosotros tenemos de inseguridad tiene que ver con la policía bonaerense y la falta de controles y del poder político de controlar a la policía. Nosotros encaramos un proyecto, que es el proyecto del Consejo de Seguridad Ciudadana, donde queremos sentar una vez por mes en el Consejo Deliberante o un lugar a determinarse, a los vecinos del distrito que quieran participar, a las autoridades municipales, autoridades de la policía y al Consejo Deliberante, a los deliberativos. Que podamos ahí discutir problemática de inseguridad o problemática que tiene que ver con la seguridad y que podamos desde ahí tomar algunas medidas. Casos concretos, te digo, poda de árboles que tapan las luces, reparación o cambio de luminarias, policías que no cumplen las cuadrículas. Son cosas menores que se tienen que ir haciendo, pero que van a mejorar la calidad de vida de todos. No se cumplen. Esas pequeñas cosas no se hacen. Ahora, si nosotros tuviéramos un ámbito como este Consejo de Seguridad Ciudadana que nosotros proponemos, donde los vecinos una vez al mes se sienten, digan lo que hay que hacer y al otro mes se sienten y aparte de decir lo que hay que hacer digan por qué nos hicieron tantas cosas o tal cosa que se pidió y los funcionarios estuvieran ahí para dar respuesta y decir nosotros no hicimos esto por H, por B, pero que expliquen a los vecinos. La verdad que después nadie da la cara. Nadie da la cara. Y después el otro problema complejo que tenemos nosotros es la justicia. Yo no voy a dejar de decirlo. La justicia es un problema que nosotros tenemos grave, donde los concejales, los vecinos nos conocen, algunos más, algunos menos, pero cuando te encuentran o saben que son concejales que no te vienen con el reclamo. Los funcionarios están ahí y hay que ir a buscarlos. Pero la justicia la verdad que nadie conoce. Si alguno llega a conocer un juez, un fiscal, nunca se le reclama la justicia. Las marchas son muy pocas las marchas que se están haciendo o que se hace a una fiscalía o a un juzgado para exigir justicia siempre a la municipalidad, al consejo liberante. Y la verdad que yo como concejal de la oposición hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo. Intento o intentamos armar proyectos que puedan ayudar a dar solución, pero la justicia es la otra pata, la pata grave que no funciona realmente. Así que bueno, pero si nosotros logramos que los vecinos puedan empezar a tener un poquito de control, un poquito más de control sobre la policía y sobre nosotros, la política tanto de los concejales como del intendente y sus funcionarios, que tienen gran parte de la responsabilidad, creo que podemos empezar a mejorar las cosas. Pero sí o sí vamos a necesitar la participación de los vecinos. Y no solamente en la protesta, sino en la propuesta. Que el vecino pueda venir a proponer qué se puede hacer para mejorar. Por ahí a vos te pasas, entonces en la concejal, joven, tus vecinos en tu barrio, ¿no? Dicen, che, mirá, pasa esto o está el problema. Vos venís acá, al consejo, a tu lugar de laburo, y planteás el tema. Por ahí la parte oficialista. ¿Te da una mano en eso? Dicen, no, vamos a ver, después vemos cómo se puede solucionar. Mirá, acá el oficialismo responde al intendente. Y no solo el oficialismo, sino algunos sectores que se dicen opositores. Caso del PRO, responde al intendente. Y lo digo sin pelos en la lengua, el PRO acá responde a Alberto Descalzo. Así que se presenta a la ciudadanía como oposición, pero en el Consejo Liberante trabaja junto con el intendente. Y el nuevo encuentro igual. El nuevo encuentro se presentó acá como opositor, si se quiere, pero a la hora de las votaciones, y están las votaciones, son públicas, para que los vecinos puedan ver cómo votan reiteradamente con el intendente Alberto Descalzo y con los concejales oficialistas. Así que tenemos un oficialismo de frente para la victoria y algunos que se presentaron como opositores y terminan siendo oficialistas. La verdad que los proyectos más pequeños, si se quiere, que no son tan pequeños tampoco, ¿sí? Pero más pequeños, un lomo de burro. Nosotros decimos que es una cosa más pequeña, pero un lomo de burro puede prevenir un accidente, o sacar un árbol, un... Proyectos que tienen que ver con eso son acompañados siempre. Por el oficialismo, todo lo que hemos presentado nosotros, por lo menos han sido acompañados. Proyectos más gruesos, ¿sí? Ya los tipos no nos acompañan. Por ejemplo, nosotros armamos el Parlamento de Mujeres. El Parlamento de Mujeres no fue acompañado. El Parlamento de Mujeres es una instancia para que las mujeres puedan deliberar en el distrito, organizaciones de mujeres, en problemáticas relacionadas con la política de género. Eso no fue acompañado. La Guardia Pediátrica, que es un proyecto para tener guardia pediátrica los 365 días del año, en Ituzaingó, donde nuestro chico hoy, si se te enferma a las 2 de la mañana, tenés que ir al hospital Posadas, al hospital de Aedo, tenés que ir a Merlo a cualquier lado, menos en Ituzaingó no podés atender a tu hijo. La Guardia Pediátrica, 365 días al año, 2 millones de pesos costaba, no fue aprobado. El Consejo de Seguridad Ciudadana, este consejo para poder controlar a funcionarios policiales, a los funcionarios políticos, a los concejales, qué hacemos y que rindamos cuenta a los vecinos, no fue aprobado. En realidad está en la Municipalidad esperando su vuelta y veremos si algún día lo intentan aprobar. Los proyectos que nosotros decimos que son medulares para el municipio, que es lo que nos va a servir a todos los vecinos de acá, a la gestión que viene, al intendente que viene, y dentro de 20 años los vecinos van a tener poderes especiales para poder resolver las problemáticas que se vayan generando. Eso no los aprueban. Digamos, lo que son medulares, lo que hacen a una gestión transparente, a una nueva gestión o a un nuevo concepto de pensar la gestión con más participación, eso jamás va a ser aprobado por los concejales del Frente para la Victoria, ni siquiera por sus aliados que se dicen opositores, pero que son aliados. Y la verdad que cuando nosotros pudimos hacer algo por el estilo, fue porque tuvimos algún tipo de presión social. Por ejemplo, nosotros hace unos años presentamos un proyecto para que el municipio no compre azúcar Ledesma, debido a que Ledesma es una de las empresas, y Black Care, su dueño, acusado de la violación de los derechos humanos, la noche del apagón, donde desaparecieron un montón de empleados de Ledesma. Entonces nosotros decíamos, si ahora estamos todos con los derechos humanos, dejemos de comprarle también a las empresas que fueron cómplices. Y como Estado dejemos de comprarle, si después un particular le quiere comprar, bueno, pero el Estado no podría promover eso. Y vos sabés que no lo iban a votar eso tampoco. Pero el día de la votación vino acá y se nos sentó Nora Cortiñas. Entonces con Norita Cortiñas sentada ahí fue bastante difícil no aprobarlo y lo tuvieron que finalmente votar a favor de nuestro proyecto. Así que siempre todo ronda lo mismo. La presión social, que el vecino participe, se entere, se movilice, esté, escuche, entienda. Porque después nosotros nos lamentamos, ¿sí? Y se lamentan todos los vecinos. Pero bueno, para eso, para cambiar eso necesitamos realmente la participación de todos. Muchas veces saben que el consejo tiene que estar abierto al vecino, para que el vecino se acerque. Creo que, por ejemplo, en Morón, el vecino sabe que puede ir a presentar proyectos. Se sabe que si tiene que ir a hablar con el concejal lo puede hacer. Creo que el vecino tiene que estar, eso lo tiene que tener, pero sumamente seguro, ¿no? El concejal acá puede llegar a decir, bueno, yo soy de tal partida, no importa de qué partida sea. Pero el vecino tiene que estar seguro de eso, ¿no? Que el concejal le puede dar una mano cualquier problema que pueda llegar a tener. Sí, mira, los vecinos tienen que saber que pueden venir acá, pueden hablar con los concejales de cualquier partida. Los concejales tenemos que saber que nosotros, nuestro puesto de trabajo no es solamente acá. ¿Sí? Nuestro puesto de trabajo está en la calle con los vecinos. Entonces, los vecinos tienen que venir acá y los concejales tenemos que ir a... El otro día estuve en el barrio Villa de las Naciones, acá, no es muy lejos. Y los vecinos decían, es la primera vez que viene alguien acá a escucharnos. A ver si no sé, a escucharnos. Si nadie pidió, o sea, terminaban pidiendo un montón de reclamos, pero no pedían ni siquiera que le resolvamos el problema, sino que alguien que los escuche. La verdad que, porque después, viste, podemos hablar del vecino de Ituzangó, del pueblo de Ituzangó, pero vos llegás a un barrio y te dice, es la primera vez que viene alguien a escucharnos siquiera, la verdad que es lamentable. Es lamentable. Entonces, el concejal también tiene que saber que tiene que estar del otro lado trabajando con el vecino. Y lo otro, y me parece que también es fundamental, hay que darle esa herramienta al vecino para que pueda participar y decidir. Porque si no, estamos siempre con esta democracia representativa, que es la que tuvimos hasta, y tenemos hasta ahora, pero que es vieja. No termina de resolver el problema del vecino la democracia representativa, yo voto cada dos años y me olvido. No, nosotros tenemos que ir a una democracia muchísimo más participativa, donde el vecino se involucre y pueda resolver, darle herramientas que resuelva, que decida. No solamente que opinen, la verdad que, escucha, los argentinos somos campeones en opinar. Podemos opinar de lo que querramos todos, porque somos así de fútbol, de política, de mujeres, de iglesia, de todo, y para todo vamos a tener algo para resolver. Ahora, no tenemos herramientas, nadie nos da las herramientas para que podamos decidir. Opinar, opinamos todos. Ahora, herramientas reales para poder decidir, no tenemos. Un pasito acá ha sido el presupuesto participativo, donde el vecino decide que se hace con cierto dinero que le llega a su zona. Pero necesitamos más. Con eso no alcanza, necesitamos más herramientas de participación. En Morón tienen la banca, que es 25, que puede ir un vecino a sentarse a hablar. Acá nosotros propusimos la banca 21, para que pueda venir algún vecino comerciante, asociación, sentarse a presentar proyectos. Y no, la verdad que no se votó. Pero bueno, son canales. Canales que tienen que dejar de ser formales, incluso, porque sé que en muchos lugares se transforman en formalidades, meras formalidades. Entonces, hoy, no sé cómo, no termino de conocer bien en Morón, pero me imagino que la banca 25, la banca del pueblo, termina siendo, después la conocen 10 personas. Son los mismos 10 que se sientan siempre y no se hace realmente participativo, no todo el mundo está enterado. Entonces, hay que darle las herramientas a los vecinos, publicitarlas, estar en su lugar. No podemos decir que el vecino de Villa Udaondo venga siempre al Consejo Deliberante que quede acá. En Villa Udaondo tienen que fusionar sistemas descentralizados para que el vecino pueda decidir. Entonces, tenemos que repensar esta democracia que nosotros tenemos. Ya, por último, y te dejamos, sigas trabajando. Bueno, hace una semana, hace un accidente, se podría decir, fatal, con un chico. Diego Anjanati en la puerta del boliche de Enjoy. Así es. Ustedes quieren presentar un proyecto por ese tema, ¿no? Mirá, accidente, la verdad que sí, llamar accidente a cosas que no deberían ser accidentes. Entonces, lo primero que vamos a decir es, jóvenes de 12, 13, 14 años. Yo tengo una hermana que cumplió 15. Tengo una hija que va a cumplir 12 años. O sea que, yo ya sé que la que me está tocando. Mi hermana va hoy a la matiné y esas cosas. Y mi hija, un año como mucho, ya me va a empezar a decir, me quiero ir a boliche. La verdad que, eh, tenemos que cuidar a nuestros pibes. La verdad que, si nosotros no cuidamos a nuestros pibes, estamos jodidos de acá para siempre. Eh, nosotros, un padre lleva un hijo a la puerta de un boliche, espera que entre. Y lo va a buscar a las 11 y media de la noche, no se lo pueden devolver muerto. Son una manga irresponsable. Lo del boliche, lo del municipio, la policía, son unos irresponsables. Entonces, hay que cortar de cuajo esto, ¿sí? La justicia tiene que investigar, la policía que atropelló a este chico, a Dieguito. Eh, el boliche tiene que dar el nombre de los patovicas. No puede ser que un boliche no tenga personal capacitado para manejar a jóvenes de 12, 13, 14 años, 15. No puede ser. Para eso, no se puede tratar a un pibe de 14, 15 años como a una persona de 20 o 30 años. No se lo puede tratar así. Eh, hay que ver si alguno de los chicos no estaba alcoholizado, ¿sí? Y si estaba alcoholizado, ¿qué responsabilidad tiene el boliche en eso? Porque no se le puede vender alcohol a menores. Eh, eh, hay que... El boliche este ya no puede funcionar más, ¿sí? Porque son unos irresponsables los del boliche en Joy, son unos irresponsables de la policía, son unos irresponsables los del municipio, y en esto hay que decirlo, la municipalidad tiene que tener el registro de los patovicas. Si el boliche no quiere dar quiénes son los patovicas, la municipalidad tiene que tener el registro. Y si la municipalidad no tiene el registro de los patovicas, también son unos irresponsables. Entonces, en esto, eh, no hay que dar el brazo a torcer. Nosotros vamos a estar elaborando un proyecto de ordenanza, seguramente, para cerrar en Joy, que no funcione más, ya está. Eh, no podemos permitir, ¿sí? Cada tantos meses la muerte de un joven en ese boliche por su pura ambición. Así que, en eso vamos a estar trabajando. Estuvimos ayer con los padres, eh, yo estuve ayer con la madre, que estaba reclamando en la puerta de la apertura de las sesiones. Eh, y bueno, estaré... Este sábado hay una movilización, vamos a participar, vamos a exigir justicia. Pero no solo eso, hay que tomar acciones políticas que por ahí a algún funcionario no le gusten, pero la sociedad nos está reclamando y nosotros, como parte de esa sociedad, no podemos permitir, eh, tamaño y responsabilidad. ¿Tendría que haber cámaras de seguridad en esa zona? Tendría que haber cámaras de seguridad del boliche. Hoy no te podría asegurar si hay del municipio en esa zona. Debería haber. Por eso. Por eso es un boliche. Pero, sí, sí, sí. La verdad que ya tendría que estar en la justicia, en la justicia de eso. Ayer los padres, te digo, estaban en Pampa y la vía. No tenían una respuesta certera de intendente. La policía que atropelló a Dieguito está desafectada, pero nada más que eso. Bueno, la verdad que el boliche no había dado el nombre de los patovicas. Es una trama compleja de complicidades. Vamos a exigir justicia, pero vamos a exigir que se cuide a los pibes de acá para adelante. No alcanza con que vaya presa la policía o que se enjuicie a los patovicas o al dueño del boliche. Acá lo que necesitamos es que cuidan a nuestros pibes para adelante. Por ahí estaría hablando que del municipio, como dijiste, ¿no? Tengan publicado de cada boliche los patovicas. Está. Está reglamentada la ordenanza y está en funcionamiento. Por eso digo que es una irresponsabilidad si los patovicas que estaban trabajando ese día y no están anunciados y la municipalidad no tiene sus nombres, es una irresponsabilidad de la municipalidad. Ese boliche no puede estar funcionando y no tiene que funcionar más. Y es por nosotros que ese boliche no funcione más, que cierre sus puertas para siempre y ojalá podamos hacer alguna otra cosa en el lugar, digamos, algo que le sirva a los vecinos y que también recuerde qué es lo que pasó ahí. No, vale. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias por ver el video.